Hola, hoy queremos contarle que con nuestro plan piloto del mapa de aseguramiento, buscamos reconocer las funciones principales de nuestra segunda línea de defensa, que se basan principalmente en la supervisión y garantizar que a los procesos que les corresponden identificar controles lo hagan de una manera adecuada. También queremos conocer el nivel de aseguramiento de los principales riesgos que impactan a la entidad y asimismo realizar una gestión adecuada de las diferentes tareas que están enmarcadas dentro de la gestión y administración de riesgos, controles y las auditorías respectivas.